Muy buenas tardes, comienza ya la propuesta de Perla Visión dedicada al siempre apasionante mundo del deporte. Soy Carlos Ernesto Chaviano y como siempre agradezco su compañía en los próximos 12 minutos dedicados por completo al acontecer deportivos de 100 fuegos y un poco más allá. Damos inicio a nuestro tiempo de juego. Hoy dedicamos nuestra propuesta al boxeo disciplina que acaba de conseguir un resultado histórico. Mantenga la sintonía como siempre lo aseguro, no se va a arrepentir. Damos la bienvenida en nuestro set a un amigo en lo personal y también amigo de la familia grande de Perla Visión. Lorenzo Aragón, Armentero, Gloria Deportiva de nuestra provincia, actual comisionado provincial de boxeo. Y decíamos Lorenzo al inicio que es resultado histórico. Y es que nuestros púgiles acaban de alcanzar su pase a la final del torneo nacional de boxeo por equipos. No solamente lograron el pase, sino que lideraron la zonal central donde se encuentra también el fuerte equipo de Camagüey. ¿Qué piensas de este resultado? ¿Cuántos años hacía que Cienfuegos no llegaba a una final? Bueno, 21 años, desde el año 1993. ¿Y qué opinas del resultado de los muchachos? Bueno, estoy muy contento ya que estuvimos preparando especialmente para la liga. Y también hicimos algunas estrategias en las divisiones de los muchachos. ¿Crees que sorprendió el resto de los rivales la forma en que se presentaron los nuestros? Sí, sí le sorprendió principalmente a Camagüey. Ya que como tú dijiste, Camagüey lleva años ya siendo campeón nacional y liderando la liga nacional también. Y se antepidió que es un campeón. Quiere decir que la región central en la que más fuente estuvo. ¿Cuál crees que fue el arma fundamental del conjunto? Bueno, en primera nosotros fuimos un embullo muy grande. El equipo trataba de tener aspiraciones que sí podían clasificar. Cuando sacamos atletas a los otros contrarios de los otros equipos, ya estábamos bastante parejos en algunos, menos Villaclara y Sego Ávila. Los rivales, la derrota de nosotros éramos principalmente a Camagüey y a San Espíritu. Que después de tantos de los dos años que llevamos sin competir y con pocos topes preparatorios, llegamos el primer día con Camagüey. Y el segundo nos tocó con San Espíritu. ¿Quieres decir? ¿Lo más difícil? Fue lo más difícil, pero para nosotros también era mejor así. Porque ya no estábamos con la presión después de que si lejamos a Camagüey, que si clasificamos. Ya rompimos a Camagüey el primer día y a San Espíritu el segundo día. ¿Cómo quedaron esas paredes? Con Camagüey quedó 7 a 4. Y con San Espíritu, que fue el topo más largo que tuvimos, fue el 6 a 5. Que hubo algunas indecisiones en dos combates que no estuvieron bien. ¿Cuáles fueron las cabecillas de esta tropa? Bueno, con el 48 quilo no perdimos ningún combate. Pero representamos a dos atletas, el Ibrahim Ibrahim y el compañero David. Cada uno ganó dos peleas cada uno. Puedo destacar el 52 kilos, que fue Erick Lang Romero, que ganó los cuatro combates. Miembro de la Selección Nacional. Que en estos momentos está preparando para los Panamericanos en México. Y 57 kilos Ulta, un muchacho que acaba de debutar, que fue al Mundial de los Juveniles. Y ganó sus cuatro combates, muy bien. Quiero destacar que para mí fue uno de los atletas, en general, que se presentó en la competencia. De los mejores atletas. De los mejores atletas de la competencia. Y el otro compañero, Erick Lang Álvarez. Que ese no vamos a adelantar mucho, porque lo tendremos aquí hoy, en nuestro programa. Otro de los líderes de esta nueva armada, Cienfueguera del boxeo. Les propongo a ti y a nuestros amigos televidentes una pequeña pausa. Enseguida estamos de vuelta con la propuesta más deportiva de este canal. Conversaremos ahora con dos de los protagonistas. Entrenador, por muchísimos años, de nuestros equipos provinciales. Y uno de los atletas que más se destacó en este recién concluido evento. Doy la bienvenida a Modesto Morales. Jefe técnico de la Selección Cienfueguera de boxeo. Y a Erick Lang Álvarez. Atleta que ganó todos sus combates. Uno de los que ganó todos sus combates en el recién finalizado evento zonal de boxeo por equipos. Gracias por estar con nosotros. Y comenzamos con el de más experiencia. Muchos años, Modesto, al frente de los cienfuegueros. Te hemos visto inmensidad de preparaciones, siempre con mucho optimismo. Y no llegaba a ese resultado. Si tuvieras que definir por qué llegó ahora el ansiado boleto y ese primer lugar. ¿Qué dirías de tus muchachos? Ellos desde el principio de la preparación nos reunimos y planteamos que podíamos clasificar aún después de tanto tiempo, esperando el reinicio de la actividad de boxeo. Y realmente sí se cumplió una buena preparación. Estuvimos en Ransoluna, en el campamento. Y después regresamos aquí a la academia. Y verdad que los muchachos se comportaron muy bien, muy bien, muy bien. Con mucho ímpeto, con mucho deseo de ganar todo el tiempo. Ya en el evento, Modesto, cuando derrotan a Camagüey en esa primera fecha, ¿viste la posibilidad real de la clasificación? Sí, nosotros en el inicio partimos con la idea de que sí podíamos vencer a Camagüey. Es decir, en los topes de preparación, que fueron pocos, pero topamos con Santispíritu, muy bien con Santispíritu. Topamos con Villa Clara, nos dimos cuenta que en la zona había dos equipos fuertes y los demás estaban motivados a nosotros. Se podía ver claramente así. Y Santispíritu, en una oportunidad, conversando con ellos, nos plantearon de que Camagüey no estaba tan fuerte, así hablando en la alrededor de nosotros. Y la estrategia fue salir con lo mejor que un Camagüey. Incluso ellos no se esperaban que nosotros le fuéramos a poner todo el escenario. Y hablando con el comisionado, amigo mío, el personal, me decía, sí, me ganaste y como quiera que estaba, me ganabas el tope. Es decir, le ganamos el tope, pero ya él había visto en la conversación conmigo que yo podía ganar el tope, que solo era que los muchachos encima de él actuaran como actuaron. Todo el mundo hizo lo que tenía que hacer. Y salió el resultado. Y salió el resultado. El Irlandi, ¿qué opinas de la competencia? Ya hemos dicho en varias ocasiones que ganaste todos tus combates. Esperabas ese resultado, ¿cómo te viste en lo personal en ese evento? Yo me vi bien. Era un contrincante muy fuerte. Casi todo estaba en preselección para el equipo. Yo sabía que el combate no iba a ser el flow. Salía a darlo todo. Siempre que esto es el ring digo, soy yo o él. Uno de los dos tiene que ganar. Eso desde el punto de vista personal. Pero, ¿qué sentiste cuando el equipo consiguió este primer lugar? Una alegría. Eso nunca se había visto. Y siempre quería, yo, de que llevo a tres años o cuatro años en los mayores. Y siempre he querido clasificar, tener el resultado para mi equipo. Me siento muy contento por eso. Bien, ahora una segunda fase, lógicamente más difícil, más fuerte. Entonces, ¿esperas que Cienfuegos pueda avanzar en esa segunda fase? ¿Cuál es el objetivo que se han propuesto? Nosotros nos estamos proponiendo pedir de refuerzo. Donde tuvimos los baches contra Camagüez, que fuimos cuatro peleas nada más. Reforzar esas cuatro peleas, con refuerzo de otras provincias, para no tener esos baches ahí. Y pienso en meternos entre los tres primeros. ¿Crees que puede llegar la medalla? Claro, pues. Bien, te felicitamos muchísimo a ti, a tu entrenador. ¿Cómo definen a Elislande como un ciudadano? Es un atleta muy fogoso, encima del ring, y con mucho valor. Yo tengo una gente que está con él, que él estuvo en servicio militar y pedimos un permiso. Nos lo tocaron para el Playa de Jerón, el último que se hizo. Y entonces, él vino casi sin entrenamiento, fue. Y la forma de pelear de él, era así. La gente muy fogosa, muy fogosa. Entonces, mucha confianza en él, mucha confianza en él. Yo espero que debe quedarse de entre los atletas más destacados de este evento. Y una futura medalla para Cienfuegos y el Playa de Jerón. Muchas gracias a ambos. Usted, estamos en presencia de dos de los protagonistas del recién finalizado torneo nacional de boxeo por equipo, Sonal Central, Cienfuegos, ya en la final. De eso estaremos hablando, después de la pausa. Siga con el programa más deportivo de Perlavisión. Y en los minutos finales de nuestra propuesta de hoy, volvemos con Lorenzo Aragón. Decidimos que ahora viene lo bueno. ¿Cuándo es la final, la fase final? ¿Qué? El Irlandín nos anunciaba refuerzos. ¿Cómo es esta solicitud de refuerzos? ¿Cuándo se piden estos refuerzos? Bueno, estamos esperando que la Comisión Nacional nos avise cuándo podamos pedir los refuerzos allá. Te dan derecho a pedirse refuerzos. La final, la fecha tiene del 22 al 27. En la provincia de Camagüey. Que sé que Camagüey me está esperando allá, loco, pues de quitarse. ¿Cuántos equipos en la final y cuáles fueron los que clasificaron? Clasificaron, por la parte oriental, clasificó Guantánamo y Urguín. Por la parte central, clasificamos Camagüey sin fuego. Y por la parte occidental, clasificó Pinar y La Habana. Vamos a decirlo bien, clasificó Cien Fuegos y Camagüey. Porque esta vez fuimos los primeros. Así es. Le preguntaba a Movesto y Irlandi pronósticos. Yo veía cuando Irlandi confiaba en poder alcanzar una medalla, tú estabas allá asintiendo. ¿Vas sin fuego por esa medalla? Yo pienso que sí, que debemos estar entre los tres primeros. Confío en el equipo que está dentro. Como lo estaba diciendo Irlandi, nosotros somos un equipo joven, pero con deseo de ganar. ¿Qué proyecciones hay en estos momentos, además del torneo por equipo, para qué nos estamos preparando? Nos estamos preparando en base al plagerón en junio. El plagerón. Esto es prácticamente un modelaje preparatorio, porque ya sabes ya que el bolseo en lo general en Cuba ya no tiene competencia como antes. Entonces hay que aprovechar la liga y hay que tratar, como siempre, de clasificar, porque si no clasifica, echa los combates que echaste y ya no puedes pelear más. Entonces hay mucha dificultad con la transportación para uno topar. Nosotros no fuimos a toque tampoco a la liga. Prácticamente los muchachos teníamos un poquito de temor porque llevábamos ya tiempo sin competir oficial. Porque no es lo mismo hacer un sparring que hacer un combate oficial. Y entonces pensamos estar entre los tres primeros en la final. Por lo que yo veo, por lo que yo veo mirando. Claro, no sabemos bien los equipos, como ya te estoy explicando, los equipos de La Habana, de Río, que queremos topar con ellos ahora en esta preparación. Sabemos que sí. El boxeo, si se lo propone, puede llegar a obtener esa medalla que sería, como histórico fue este resultado, sería también histórico en un nacional de boxeo por equipos. Gracias nuevamente. Y usted, recuerde que este es el programa más deportivo de nuestro canal. Vuelva con nosotros la próxima semana y otra vez estaremos acercándonos al acontecer del Deporte en Cienfuegos y un poco más allá. Recuerde siempre que si necesita instrucción, información o entretenimiento, su cita es con el tiempo de juego de Ver la Visión. Lo esperamos y tenga un excelente fin de semana. Gracias. Gracias.